Karime Pinter no sería conductora de Netas Divinas por esta razón. Doris Jocelyn realiza Sorprendente Tren con Carlos Rivera. La expectativa por ver a Karime Pinter como la nueva conductora de Netas Divinas parece haber llegado a su fin. A pesar de la fuerte campaña que sus seguidores impulsaron en redes sociales bajo el hashtag Karime Neta Divina, la ex participante de la casa no será parte del programa, según reveló el comentarista de espectáculos Alex Cafier. La razón principal detrás de esta decisión se debe a la reciente alianza entre Televisa y Univision. Con esta colaboración, la última palabra en la elección de la nueva conductora recae sobre Univision, limitando las decisiones que puede tomar el productor del programa, Miguel Ángel Fox. No está contemplada Karime y no porque el señor Miguel Ángel Fox no quiera o porque ella no cumpla con las actitudes o cualidades necesarias. Ahora, con la sucesión entre Televisa y Univision, esta última tiene mucha injerencia en las decisiones. Explicó Cafier en su canal de YouTube. Esta noticia ha sorprendido a muchos, especialmente a los fanáticos de Karime, quienes esperaban su inclusión en el programa. A pesar de su popularidad y la defensa de sus seguidores, parece que la estructura actual de la televisión mexicana influye en las decisiones del elenco. Doris Jocelyn, la famosa influencer que popularizó el tren Mexa con su icónico maquillaje inspirado en la cultura mexicana, ha vuelto a reinventarse para celebrar el Día de Muerte. En esta ocasión, la joven de 28 años se unió a Carlos Rivera, ambos caracterizados con una temática festiva para promocionar la nueva canción del intérprete mexicano, titulada Calavera. Doris, luciendo una impresionante túnica blanca y sosteniendo un ramo de flor de zempasúchil, llevó su creatividad al siguiente nivel al transformar su rostro en una tradicional calavera. Carlos Rivera, por su parte, se presentó en un traje de mariachi, también caracterizándose como calavera. La colaboración entre ambos no solo resalta la rica cultura mexicana, sino que también celebra la vida de una manera original y vibrante. El diseño de maquillaje, con brillantes juegos de sombras y toques realistas, ha capturado la atención en las redes sociales, destacándose por sus trazos innovadores para esta temporada. Además, los escenarios presentados en el clip son auténticamente tradicionales, enriqueciendo la experiencia visual. Un elemento notable es un mural hecho con arena que ilustra la nueva canción, añadiendo un toque artístico y cultural a este proyecto. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes. Ponte Exa.